Instituto Superior Juan XXIII Más de 60 años de formación superior técnica y docente Con carisma salesiano Nuestra propuesta académica cuenta con 7 tecnicaturas superiores en Administración Financiera Subastas y Corretaje Inmobiliario Automatización y Control Análisis de Sistemas Gestión Ambiental y Salud Administración con Orientación en Marketing Psicopedagogía 5 profesorados en Educación Primaria Matemática Filosofía Psicología Inglés Una vez finalizada tu carrera, nuestro instituto te brinda la posibilidad de continuar tu formación, Gracias a convenios con otras instituciones, ingresa en www.juan23.edu.ar Instituto Superior Juan XXIII. Somos con vos. www.juan23.edu.ar Activación film Filosofía